Tú me acaricias, recorres mi cuerpo, comienzo a temblar Y con tu cuerpo recorres mi cama, me vuelves a amar Solo tú me das más de lo que soñé Eres como un volcán en plena erupción a punto de estallar Solo tú me enloqueces cada vez más Me seduces, me atrapas y caigo en tus redes, no puedo escapar Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Fuego total Solo tú me das más de lo que soñé Eres como un volcán en plena erupción a punto de estallar Solo tú me enloqueces cada vez más Me seduces, me atrapas y caigo en tus redes, no puedo escapar Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Fuego total Fuego total Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total